Música Ponle mucha atención a este tutorial para el registro de derechos de petición presentados por los ciudadanos de forma presencial y telefónica Proceso de registro de PQRSD de forma presencial o telefónica Ingresamos a la acción de sede electrónica del Senado de la República A la acción de PQRSD web Vamos a ingresar A ingresar aquí Para registrar el usuario al cual le vamos a hacer la solicitud de la PQRSD Ingresamos el tipo de solicitante El tipo de identificación Si pertenece a algún grupo étnico o no Si tiene alguna discapacidad Su número de identificación ¿Qué tipo de razón es? Los nombres El país El departamento El municipio La dirección Si el usuario no la suministra para dar respuesta El teléfono fijo en dado caso que no identifique El teléfono móvil Un email Un código de usuario Un código de usuario Un correo electrónico que no se haya registrado Si es un usuario nuevo Si es un usuario nuevo No debería tener registros El código del usuario Con el cual va a acceder Una contraseña Confirmamos la contraseña Confirmamos la contraseña Aceptamos los términos de tratamiento de datos personales Y damos clic en registrar Nos registra al ciudadano de manera correcta Y nos permite realizar el tipo de solicitud En este caso vamos a hacer un reclamo Por medio de respuesta Correo electrónico Si se hace por medio de servicio mensajería Se le ha informado al usuario Que usted tendrá un cobro Y que él debe asumir este cobro En este caso vamos a hacer por correo electrónico El asunto Un contenido Si el ciudadano nos indica que ha realizado un adjunto Han echado un adjunto Se adjunta el documento En caso que no Pues no hay inconveniente Manifestamos tratamiento de términos y condiciones Y política de tratamiento de datos Damos clic en radicar Y se nos genera el radicado El cual se le debe informar al usuario De igualmente se le debe informar El usuario y la contraseña Con el cual quedó registrado Para que él posteriormente haga un cambio Y pueda acceder a consultar esta información Damos para finalizar Clic en salir Y nos genera nuestro radicado El cual pueda consultar el ciudadano De manera virtual Ingresando a la plataforma Desde la sede electrónica Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!